Gracias por ver el video. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano, y orgullo lo tengo. Nací despreciando la vida y la muerte. Y si he hecho bravata, también la sostengo. ¡Gracias! 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 Es un sol con pegacho y saraple penteado, que en las noches se viste de charros, y se pone a cantarle el amor. ¡Gracias!